Pero lo que les decía, se lanza Dolphin Mini y ya, ¿no? Todos felices ese día. Al siguiente día en la mañana todos despertamos con un correo, con un comunicado por parte de Jack que decía que bajaban el precio de Jack E10X, competidor directo de BYD Dolphin Mini, quien, o más bien el modelo que anteriormente era el más barato, el eléctrico más barato, y pues el correo decía, el boletín decía que, pues no se iba a dejar básicamente, no, o sea, no decía eso, ¿no? ¿Cómo dijo? Era algo muy corporativo. ¿Y why, dime la persina o cómo? No, era algo muy corporativo de estrategia anunciando que bajaban el precio de las dos versiones de Jack E10X en México y pues básicamente eso fue en un día y medio. Y se armaron los madrazos porque, déjeme decirle que la, toda la fanaticada empezó a opinar al respecto, todos los fanáticos de los autos empezaron a opinar al respecto y decían, bueno, qué bueno, ¿no? La verdad es que el Jack E10X también es un buen producto, pero algunos decían, bueno, ¿y por qué te esperaste a que saliera BYD Dolphin Mini para bajarlo de precio si podías antes? Lo que quiere decir que le recortaron 82 mil pesos a ambas versiones, la de pasajeros y la cargo. Oye, 82 mil pesos, pues sí es una fortuna, ¿no? ¿Ustedes de acuerdo? Sí. Para un vehículo de este tamaño, el cambio de 82 mil pesos sí es muy grave, es muy drástico, es bajarle casi el 20% del, bueno, es el 20% del valor del coche.